Muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal? Soy Garal y hoy os traigo cómo conseguir todos los nuevos exóticos en Warlords of New York de The Division 2. Los dataminers hace ya unos días que descubrieron cómo obtener estas armas y armaduras y gracias a su esfuerzo puedo traeros este vídeo, así que mis créditos y mis gracias a ellos. Pero antes de ir a la información quiero recordaros que dejar vuestro like, compartir el vídeo y suscribiros ayuda mucho al canal. Y si queréis ayudar aún más con una donación, en el banner tenéis los enlaces a Patreon, Paypal y miembros del canal. Dicho esto, no me enrollo más, vamos a ponernos cómodos, ¡que comenzamos! En total son 10 los nuevos objetos exóticos que Warlords of New York ha introducido en The Division 2, entre armas y armaduras. Cada uno de estos objetos tiene su método de obtención, por lo que si queréis alguno de ellos en concreto vais a tener que poneros manos a la obra. El primero del que vamos a hablar es el Rey de las Balas. Esta ametralladora exótica no necesita ser recargada y además, cada vez que acertéis 100 disparos, se rellenará el cargador tanto tuyo como el de tus aliados. ¿Dónde se consigue el Rey de las Balas? Pues nada más ni nada menos que en misiones de los Rikers, así que solo puede obtenerse en Nueva York. Con una probabilidad del 1% en dificultad normal, del 3% en difícil, del 5% en desafiante y del 7% en heroica. Este drop es del jefe final, por lo que tendréis que completar la misión. El segundo exótico del que vamos a hablar es el Big Horn. Este rifle de asalto exótico tiene un talento por el cual, cuando se usa su mira, pasa a ser semiautomático. Y cada disparo realiza un 450% de daño de arma extra con cada disparo, una barbaridad. Pero conseguirlo no va a ser nada fácil, ya que solo se dropeará en misiones en nivel legendario. De momento, estas misiones son las fortalezas de las facciones de Washington invadidas. Así que, si queréis conseguirlo, os tocará limpiar la invasión hasta desbloquear la fortaleza, ponerla en dificultad legendaria y completarla, ya que el drop lo tiene el jefe final. La tercera arma exótica de la lista es el subfusil Lady Muerte. El talento de este arma hace que, cuando nos movemos, ganemos 4 acumulaciones de daño, 8 si esprintamos. El máximo de acumulaciones es de 40. Cuando disparamos, cada bala consume una acumulación, lo que le aporta un 60% de daño extra. Además, las muertes aumentan la velocidad de movimiento en un 20%. ¿Qué hay que hacer para obtener este subfusil? Sí, irse a Nueva York y matar allí a los jefes itinerantes, aquellos que, cuando los matamos, nos dan una carta de la baraja de jefes. Cada uno que matéis tendrá una probabilidad del 3% de soltar este arma exótica. Para facilitar y localizar a estos jefes, os recomiendo bajar la aplicación de Division 2 Map. Ahí podréis ver en qué lugares aparecen estos jefes. Por otra parte, no es seguro que estén, así que tendréis que patrullar todos los lugares hasta que aparezcan en alguno. Una vez que hemos acabado con las armas, pasemos a las armaduras. La primera de la que vamos a hablar es la mochila de Acosta. Esta mochila tiene un talento dividido en dos partes. Por un lado, dañar a un enemigo con una granada nos garantiza un tier extra de habilidad durante 15 segundos. Si ya teníais tier 6, lo que aportará será sobrecarga, haciendo que vuestras habilidades sean más poderosas. Este talento tiene un cooldown de 60 segundos. Y por otro lado, nos dará más 1 a los kits de armadura, más 3 a la capacidad de granadas, más 25% de munición extra, más 10% de reparación de habilidades y más 10% de efectos alterados. ¿Cómo se consigue esta exótica? Abriendo cajas de facciones, con una probabilidad del 3% por caja. Por lo tanto, a buscar llaves como posesos y a abrir cajas de cualquier facción. Pasamos ahora al sistema de armadura tardígrado. Esta poderosa protección para el pecho tiene el talento de otorgar tanto a su usuario como a sus aliados un 80% de la armadura del que lo lleve como bonus de armadura durante 10 segundos cuando se la rompa. Por lo que es una especie de inquebrantable para todo el grupo. El enfriamiento para cada aliado es de 45 segundos. Pero si matas a un enemigo con el arma de la especialización, se elimina este enfriamiento, un objeto muy poderoso para jugar como tanques en grupo. Pues bien, ¿cómo se consigue? Nada más ni nada menos que en misiones de hijos verdaderos. Y de nuevo, con una probabilidad creciente, 1% para dificultad normal y hasta el 7% en heroicas. Hablemos ahora de la pistolera Dinastía Imperial. Su talento hace que automáticamente el enemigo más cercano a ti en un radio de 20 metros comience a arder, con un enfriamiento de 40 segundos. Muy útil para un montón de cosas que ya analizaremos. ¿Cómo se consigue? En misiones de cleaners y a más difícil mayores probabilidades. Un 1% en normal y hasta el 7% en heroico. Le toca el turno a las rodilleras exóticas Ninja Bike. Este objeto tiene la habilidad de recargar el arma que tengamos en las manos al realizar una carrera de cobertura a cobertura o al saltar. ¿Cómo podemos conseguir este objeto? Esto entrando en la zona oscura, ya que la única forma de conseguirlo es abriendo cajas de suministros aéreos, con una probabilidad del 3%. Le toca el turno a la máscara de coyote. Este exótico tiene el talento de aportar un beneficio a ti y a tus aliados dependiendo de a la distancia que esté el último enemigo al que acertaste un disparo. Si estaba entre 0 y 15 metros, todos ganáis un más 25% de daño crítico. Si estaba entre 15 y 25 metros, un 10% tanto de daño como de probabilidad de crítico. Y si estaba a más de 25 metros, un 25% de probabilidad de crítico. Un exótico que ayuda a aumentar el DPS de todo el grupo brutalmente. Pues bien, tengo una buena noticia. Para conseguirlo, solo tendréis que jugar a The Division 2, ya que este exótico es la recompensa número 35 de la primera temporada del juego, que arranca hoy mismo. Si habéis estado atentos, son 8 los objetos exóticos de los que os he hablado. Pero al principio del vídeo os dije que hay un total de 10 nuevos objetos. Los dos restantes son Regulus y Ravenous, dos armas exóticas que aún están por introducirse en el juego. Así que no podemos saber cómo se consiguen o qué talentos tienen. Por lo tanto, toca esperar a que se desbloqueen. Por otra parte, según Nicky Cuppens, desarrollador del juego, las nuevas exóticas no pueden caer en el loot objetivo, incluso aunque las hayamos conseguido primero por su medio principal. Esto quiere decir, por ejemplo, que aunque hayáis conseguido la reina de las balas, ésta no caerá en misiones o barrios en los que se dropeen ametralladoras ligeras. La única forma de obtenerlas será mediante su fuente principal. Y esto incluye, además, a las cajas exóticas de la temporada. Ninguna de estas cajas contendrá jamás un exótico de los nuevos, algo confirmado por el propio Nicky Cuppens. Sin embargo, para las viejas exóticas pre-Warlords of New York, esto ha cambiado. Ahora solo necesitaremos los planos para que nos puedan caer las exóticas que se craftean, como el Nemesis o el Parlanchín. Pero el resto de viejas exóticas, como el Cascabel Diamantino o la Dulces Sueños, pueden caer en estos barrios o misiones sin necesidad de haberlas conseguido antes. La excepción es el Portador del Águila, exclusivo de la Raid. Y ya por último, los jefes finales de las misiones heroicas, ya sea invadida o no, tienen un 8% de probabilidades de dropear cualquiera de los viejos objetos exóticos. Mientras que si la misión es legendaria, la probabilidad es del 10%. Si no fuese por la locura que es realizar estas misiones, merecería la pena. Pero el mejor ratio yo diría que es el loot objetivo. Y con esto llegamos al final del vídeo, en el que os cuento cómo conseguir todos los nuevos exóticos del juego. Espero que os haya resultado útil. Muchísimas gracias por verlo, que tengáis un gran día y hasta la próxima. ¡Chao, chao! ¡Gracias! ¡Gracias!